... Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Nosotros, como les estaba mencionando, estamos el año próximo lanzando la nueva marca, la TAM, que nos identifica como la marca genuinamente latinoamericana. Somos la compañía líder en la región, con más de 70 millones de pasajeros que movemos al año, 340 aviones y 53.000 empleados. Entonces estamos lanzando esta nueva marca que nos va a identificar como la marca genuinamente latinoamericana que le permite ofrecer a los pasajeros más opciones, frecuencias, destinos que ninguna otra línea aérea en la región. Con las operaciones que tenemos actualmente, los tres vuelos diarios, vamos a mover más de 180.000 pasajeros. El año próximo sí confiamos que tanto Pereira como la zona del eje cafetero es una economía muy empujante, con una población muy importante y está claramente en nuestras prioridades, en los términos de análisis para evaluar opciones de crecimiento. Nosotros hoy tenemos un 23% del mercado doméstico de Colombia, movemos más de 5 millones de pasajeros al año y confiamos en que podemos crecer aún más, gracias al potencial que tiene el crecimiento del mercado, como también el potencial que tenemos nosotros como la TAM para seguir creciendo en Colombia. La depreciación del peso colombiano claramente hace más costoso viajar al exterior, especialmente a Estados Unidos, Europa, donde son las monedas fuertes. Sin embargo, en Latinoamérica las monedas también se han depreciado, por lo tanto, yo sugiero a los colombianos que prueben Latinoamérica, nosotros con la TAM ofrecemos cerca de 140 destinos, mucha conectividad desde Bogotá y creo que tenemos para ofrecer como región oportunidades muy interesantes de turismo. Y lo otro también es que vemos un potencial de crecimiento en el mercado doméstico de Colombia, de hecho lo estamos viendo, ha caído un poco la demanda de pasajes al exterior, sin embargo hemos visto que ha continuado muy robusto el crecimiento de pasajes para la operación doméstica, y especialmente los destinos turísticos en Colombia. Nosotros nos desvivimos por el pasajero, trabajamos fuerte día a día en la cultura, invertimos fuerte en nuestros procesos, en nuestros sistemas, en tecnología, y eso nos ha permitido con personal comprometido, somos más de 1.800 colaboradores acá en Colombia, lograr ser la línea aérea más cumplida en Colombia en los últimos años, especialmente el año 2015, hasta la fecha somos la línea aérea más cumplida. Entonces el cliente puede confiar en nosotros que le vamos a ofrecer una experiencia de viaje segura, cálida y confiable.